La falta de recurso económico u gubernamental, la no aprobación del protocolo de ruta y no presencia de patrocinadores ponen en peligro la participación de las elecciones nacionales al campeonato centroamericano de campo traviesa y marcha pactados para el mes de abril en Guatemala. La pandemia no solo causó problemas económicos a las federaciones, sino también ha disparado los costos de operación a la hora de que las representaciones nacionales tengan que viajar a los eventos internacionales en vista de que ahora hay que enfrentar medidas más rigurosas para asegurar el bienestar de las delegaciones ya que casi se triplican los costos y rompen presupuestos planteados previamente. En ese sentido, aquí estamos realizando los eventos que podemos realizar. La problemática que tenemos son los recursos, que no tenemos recursos después de un largo año de la pandemia y que nos recortaran el presupuesto a más de un 50%. Y entonces eso nos ha dejado maniatados y también recuerde que la utilidad que recibíamos de ruta era para las elecciones nacionales. Solamente en cuanto a lo que corresponde al control de la pandemia se requiere que todo representante de una delegación presente a la hora de ingresar y regresar a cualquier país de Centroamérica o el mundo una prueba PCR que certifique que no posee el virus COVID-19, por lo que solo para esto se requieren más de 3 millones de colones para cubrir a la delegación. En total, la institución, la Federación Costarricense de Atletismo, necesita hacer una inversión cercana a los 15 millones de colones, de los cuales en este momento solo se cuenta con un rubro cercano a la tercera parte. De no asistir estarían quedando sin esta competencia, un número aproximado de 30 atletas.